¿Qué es la música urbana? ¿Qué es la música urbana? Dentro del jazz hay cosas que son sublimes y otras que son súper ridículas. En la música clásica hay cosas que son bellas y hay otras que son insoportables. Entonces en el reggaetón hay cosas que son, que están muy bien hechas. Tú escuchas despacito la canción que grabó Luis Fonsi, que la escribió Erika Ender, la escribió con Fonsi. Es una canción que está bien hecha, está bien escrita, está bien producida, está súper bien cantada, porque Fonsi es un monstruo cantando. Entonces se pueden hacer dentro del reggaetón cosas buenas, cosas malísimas y así como en el reggaetón en cualquier otro género. Esa es mi opinión. Entonces tratar de dar consejo a mi trabajo desde Cuba. Yo era miembro de la nueva trova. En Cuba todo estaba organizado desde el punto de vista militar. O sea, cuando yo era un muchacho, tenía 18 años, ellos te hacían una prueba para ver si podías entrar a la nueva trova o no. Y entonces me hicieron una prueba y yo entré, fui miembro de la nueva trova. Pero eso después, el movimiento de nosotros, ya la parte de la generación de nosotros, el gobierno la desintegró. Porque nosotros estábamos en los 80 haciendo canciones en contra del gobierno. Y eso a ellos nos pone muy nerviosos. Y entonces lo que hicieron fue desintegrar el movimiento y acabar de una vez con eso. Y entonces, bueno, yo tuve la suerte de conocer a Arturo Sandoval, es un trompetista de jazz, el mejor del mundo. Lo conocí en Santa Clara, entonces él fue el que me llevó a La Habana. Y ahí yo entré con Afrocuba, empecé a cantar con Afrocuba, que fue la primera vez que yo vine a México, Festival Cervantino, en el 90. Y entonces, bueno, tuve la suerte esa de, además de ser trovador, de tener una voz para poder cantar con una banda. Y entonces, pues eso me ayudó mucho para poder salir de Cuba. En Cuba el objetivo es salir. Cuba no está vacía porque es una isla. Pero si Cuba no fuera una isla, estuviera vacía. Estuviera solo la gente del gobierno ahí, entre ellos, solos. Y todo el mundo se hubiera ido ya. Lo que pasa es que Cuba es una isla, es una cárcel, es cerca atrás. No, de hecho yo nunca lo he buscado. Yo siempre he soñado con eso. Pero no lo he buscado porque para yo ir a cantar ahí yo tengo que pedir el permiso a ellos. Para yo entrar a Cuba yo tengo que pedir el permiso a ellos, a la gente del gobierno. Eso es inaceptable. Yo nunca lo voy a hacer. Eso nunca va a ocurrir. Y por otro lado, ellos nunca me han invitado a cantar a mi país. Yo he ido a cantar a todos los países de América Latina, Estados Unidos, España, los mundos latinos. Y donde único yo, donde único no me han invitado a cantar es a Cuba. No, yo no voy a ir a cantar a Cuba mientras existe el comunismo. A ver, a ver, hay muchos artistas de ese género que han grabado canciones mías. Te puedo dar nombres, Banda Macho, Original Banda Limón. Incluso con la original yo hice un disco. No recibió la difusión que yo hubiera querido, desgraciadamente. Pero hicimos un disco con ellos, mis canciones, ellos acompañándome. Y bueno, han grabado canciones mías. Límite, cuando estaba Alicia Villarreal. Alicia y la Bala de Plata. Infinidad. Ah, muchas, muchas canciones. Sí. Y otros artistas que no recuerdo, pero sí, sí, sí. Muchos artistas de ese género. Y me encanta, ¿sabes? Porque esa gente, somos que, esa gente vende mucho. Lanzan una canción y luego otra, luego otra y el LP como que se ha quedado. Sí, no, incluso puedes sacar varios sencillos y no sacar un disco. Y no sacar un disco, exacto. Hace algunos años saqué un sencillo, solo uno, que se llamaba A La Manera Mía. Una balada. Y no saqué otro material, ¿sabes? Se pueden hacer diferentes cosas actualmente. Hay mucha libertad. ¿No? ¿Sí? Hay mucha, mucha libertad para trabajar, para difundir tu música. Ya, ¿sabes qué? El mundo cambió. El mundo cambió con las redes sociales. La industria de la música cambió. Todo cambió. Y entonces, yo creo que lo que está ocurriendo es buenísimo porque a través de las redes tú tienes toda la libertad de comunicarte directamente con tus seguidores, con tu peligrosía, con tus fans. Y no hay burocracia. Entonces, eso me encanta. Estoy seguro de que ellas también, ¿sabes? Lo que está pasando es un momento mágico de la música. Y la difusión de la música. Pero como futuro, si el reggaetón arrasó, ¿sabes? Va a pasar como pasa todo. Todo pasa. Todo pasa. Nada es para siempre. Nada es permanente. Pero, es lo que tú dices, ha durado muchísimo. Muchísimos años. Y ellos han logrado capitalizar la industria de la música. Ellos han logrado ganar más dinero que todo el mundo. O sea, a ellos les ha ido muy bien. Yo me alegro mucho. Pero de que vaya a quedarse para siempre, claro que no. O sea, eso es imposible. Que no ten chance. Claro, no. Lo que está pasando es que muchos de ellos ahora quieren cantar baladas. Y entonces ahí van a pasar algunas cosas cómicas. Ya están pasando algunas cosas muy cómicas. Es música africana, mi hermano. O sea, todo lo que viene de África es avasallador, es arrollador. Es mucha sabrosura. Fíjate que ellos, o sea, muchos de ellos dicen malas palabras, dicen ofenden a las mujeres. Y eso le ha seguido gustando a la gente. O sea, la gente tiene como, hay mucha gente, tiene como una doble moral con el reggaetón. Es lo que te digo. Dicen cosas y se burlan y todo, pero tú lo ves bailando. ¿Sabes? Porque es música africana. Eso es africano. Y estás bailando. Estás haciendo un meme, pero estás bailando. La fórmula es... Congraciarte con lo que tú eres. A pesar de los golpes, a pesar de las dudas, porque la industria te golpea durísimo y te tira. Física, espiritual, moralmente. Y de repente te preguntas si vale la pena seguir. Y... Si realmente eres música, si realmente eres creador, si vale la pena seguir. Por supuesto. Si vale la pena levantarte. Si vale la pena ser muy estricto contigo. porque conservar un físico después de tanto tiempo no es fácil. Hay que ser un gendarme contigo. Pero vale la pena. Vale la pena demostrar que el ser humano no tiene por qué de caer tan rápido. Porque si tú eres joven y estás vivo aquí adentro y aquí adentro se puede reflejar físicamente y se puede y se debe reflejar en lo que escribes nuevo, en tu evolución lírica, en tu evolución musical, de construcción armónica, lo que sea. Eso es lo que les diría. que se ponga en una armadura de sueños, de metas, pequeñas, medianas y largas y transcurran el camino. Y no importa qué tan duras sean las pedradas que te avienten. si tienes tú ese punto allá fijo va a llegar un momento en el que no la sientes. Vas a llegar o por lo menos vas a intentar llegar porque lo importante realmente es disfrutar el camino y disfrutar el fracaso y disfrutar el golpe y vas para arriba otra vez. Parece masoquista la cosa. Pero pues somos un poco masoquistas yo creo que todos. los artistas sobre todo porque nos tiran a matar pero nosotros apostamos por la vida por crear eso es lo que yo les diría.